Resolvamos la resistencia que vemos de cuatro bandas Bueno, vamos a comenzar por el lado de las bandas que están más unidas Bueno, comencemos desde el pin o patilla Y así vamos y terminamos de leer la resistencia Hasta la tolerancia que es la que está apartada prácticamente Sola en el otro extremo de la resistencia Comencemos La primera franja es amarilla El amarillo en la tabla representa cuatro Llevamos un cuatro El siguiente color es violeta El violeta en la tabla es siete El tercer color recordemos que es el multiplicador Es rojo Y el rojo representa en la tabla un número dos En este caso como está multiplicando Está multiplicando ese valor por mil Y entonces le agregamos por defecto a la cifra que llevamos Dos ceros Para que sea, esto es un truco más fácil para leer resistencias Para que aprendamos a leer resistencias más rápido Por decir, si tengo dos en el multiplicador Entonces agrego dos ceros Y así sucesivamente Si tengo naranja Que equivale tres Agrego tres ceros Y así sucesivamente Pero si tengo plateado Entonces ahí les recomiendo Que a los dos valores primeros Le agreguemos una coma Entre el primer valor de la franja Y agreguemos una coma Y ponemos el segundo valor de la segunda franja Que si en este caso el rojo o ese dorado Entonces Vendría siendo el valor siete coma Perdón Cuatro coma siete ohmios En este caso esta resistencia tiene En la que estamos leyendo Tiene cuatro mil setecientos ohms Y esto equivale a cuatro coma siete kilo ohmios Un kilo son mil ohmios Un kilo son mil unidades La siguiente La última franja Es la que está apartada Esta es la tolerancia Que es dorado Y recordemos que El dorado es el cero coma Perdón Es el cinco por ciento Que nos promete la resistencia Y nos está prometiendo también Un valor de tolerancia De cinco por ciento Según el fabricante Bueno Este es un truco Y también Una actividad Para ir practicando En la lectura En la lectura De resistencias Y no Y no tener que depender Tanto de la tabla De colores Muchas gracias Por su atención Por su atención ¿Y qué es lo que Dios